...con Pablo Lajuz, que está con Marina, la mamá de Rocío, la ex de Pablo Londra. Flora, así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablito? Bien, Flora. Aquí. Bien, todo bien. Y aquí arrancamos con Marina, preguntándote cómo, porque hoy tenés un día muy especial, tenés que ir al primer control, ¿no? Saber cómo está, cómo se encuentra hoy Rocío, la nena, ¿no? ¿Cómo están? Bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, hoy tuvieron el primer control de la semana. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Gracias por estar ahí, Marina. No, bueno, gracias a ustedes por el interés y el respeto con el que siempre manejaron el tema. Bueno, hoy tuvo el primer control la nena, hacer los análisis correspondientes, el control de ORL, que para ver si escuchaba bien. Así que de paso también Rocío se hizo su control con su médico. Y bueno, una semana muy especial con un nuevo integrante en la familia, ¿no? No es para menos. Con una nueva integrante. Escúchame, Marina, queríamos hablar con vos porque primero queremos saber cuándo le dan el alta. ¿Cuándo les dan el alta? Está dada de alta de la clínica fue al día siguiente a la tarde. O sea que creo que nos habrán pasado aproximadamente, nació al mediodía, como para las 6 de la tarde, ya le habían dado el alta a las 2. La evolución de la nena. Sí, muy rápido, la verdad que se llamó la atención. Creímos que se iba a quedar mínimo 3 días. Sí, 2 días. Pensamos eso. Sí, nosotros también, pero bueno, la bebé de encima había estado en Neo unas cuantas horas. El alta lo recibió primero la nena y después Rocío. De hecho, ya la mañana siguiente, a las 24 horas de haber nacido, le habían dado el alta y quedaban a la espera de los médicos, digamos, que la observaban a Ro para terminar el alta completo y que se fueran las dos juntas. Y contame, Marina, ¿y a dónde fueron? Así que bueno, ese mismo día. ¿A dónde fueron? ¿A tu casa? ¿Volvieron a su casa? Porque una de las cosas que ella estaba pidiendo legalmente... ¿Volvieron a mi casa? Ah, muy bien, contame. Claro, lo que pasa es que, a ver, después de una cesárea y con una beba de un año y 7 meses y una recién nacida, no puede estar sola en la vivienda de ella y encima las habitaciones están arriba, con escalera, entonces es una incomodidad. Ya lo habíamos hablado antes de este tema, lo habíamos discutido además la posibilidad hasta con Ana. Y sí, no hay inconvenientes porque lo necesitan, lo requieren las dos, o sea, Rocio no puede manejar, además no tiene auto allá, porque es la realidad. Claro, bueno, queremos saber todo eso, Maite. Y Rocio se moviliza con uno de nuestros autos. Sí. Claro, eso también sabíamos que era un, más que reclamo, un pedido, ¿no? Hubo algo que necesitaba también Rocio, que era una camioneta para poder manejarse con las dos nenas, de eso tampoco hubo... Claro, o sea, ella no tiene vehículos, se manejaba con un vehículo que ya no está en el domicilio, que era un auto chico, pero bueno, ya hoy en día con dos butacas, tiene un cochecito como para mellizos, entonces no entra, es por una cuestión de organización, es buscar un vehículo un poquito más grande, pero de hecho no tiene ni grande ni chico. Te aseguro por experiencia... Se maneja con un auto que nosotros le prestamos. Tiene que ser bastante grande, porque te lo digo por experiencia, el cochecito para mellizos, encima ocupa mucho más lugar, no entra en cualquier auto, necesita dos sillas, dos huevitos, dos huevitos para entrarlos y sacar a los bebés. Necesita... También, una seguridad que de verdad, porque son como mellizos. Isabela no es huevito, es una butaca de adulto. Claro. Marina, ¿y cómo el papá, Paulo Londra, la siguió viendo a Francisca? El día que le dieron el alta rocío, se encontraba él ahí dentro de la clínica, así que se retiraron juntos de la clínica, junto con mi hermana, que era la que estaba acompañándolos, y yo los voy a buscar. Luego de ahí, salen el auto con nosotros, va al auto de la mamá y van a casa para que la mamá la pudiera conocer a la bebé. Así que se vienen a mi casa, junto con la mamá, y están ahí unas horas, y sí, ha estado. Después, por ejemplo, eso fue el día martes. Sí, 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 continúa, continúa, después del martes, ¿la vio? Después del martes, el miércoles, que la buscó a Isabela como para pasar la tarde con él, cuando vienen a traerla a la nena, a la noche, me la entregan a Isabela, y bueno, le comento que justo estaba la bebé en el living con mi hermana, y querían pasar a verla, así que pasaron, la vieron unos cinco minutos, y bueno, y se fueron. Y Marina, ¿nunca hablaste de estos pedidos que tiene tu hija de decir, como suegra o como ex-suegra, mira Pablo, digo, mi hija necesita el auto, las chicas necesitan esto? ¿Hablaste así como...? Mira, no, no, porque me parece que ya, si se llegó a esta instancia, es porque ya se habló todo antes, o sea, no es que de un día para el otro Rocío se despertó y dijo, pongo una demanda, porque hoy me amanecí con ganas de una demanda, o hoy estoy reclamando obra social, un espacio para vivir con mis hijas, los alimentos. Fue la última opción, llegar a lo legal, fue la última opción después de haber charlado mucho. Fue la última opción por los tiempos. Claro. Ella es muy conciliadora. Pablo había pedido como un tiempo para encargarse de todo, ¿no? Había dicho, bueno, déjeme que termino con la música, grabar lo que tenía que grabar en Buenos Aires, después me encargo. No, lo que tono a eso, digamos que calculo que es a lo que se refieren, es que en un momento cuando hay una devolución de parte del abogado de ellos, había varios ítems que no se tenían en cuenta. ¿Cuáles? Por ejemplo, no entraba la obra social, en ese momento cuando hacen la devolución ponían, puede ser la casa, no entraba la obra social de las nenas, estamos hablando de las nenas. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? No figuraba el Banco de Células Madres, que Rocio en realidad hizo canje por dos años a través de la publicidad, o sea que lo tiene pagado ella los dos primeros años de ambas nenas. Claro. Había un par de cosas de lo que se solicitaba como mínima y necesaria. Y el tema de la casa. A ver, Rocio no está pidiendo ayuda, Rocio lo que está pidiendo es lo que le corresponde a la nena. Sí, 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 claro. Marina. No se trata de... Sí, 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 tal cual, te entendemos. Cuando el otro día, bueno, dimos la buena noticia del nacimiento de Francisca, estábamos todos contentos, Pablo estaba cubriendo todo eso desde ahí y, bueno, en un momento se va a Pablo, estaba la madre, estaba Luchi en el auto, con emoción, obviamente, pero dice en un momento, nosotros no tenemos ningún tipo de problema, de nuestra parte no hay ningún tipo de problema, claramente como tirándole la pelota para el lado de ustedes. ¿Ustedes tienen problemas con ellos, más allá de lo que están reclamando, que es lo justo, por supuesto? No, a ver, Rocio siempre buscó a través del diálogo y de distintas instancias poder llegar a un acuerdo y lograr las cosas de una manera respetuosa, amena, con un diálogo interno. Entonces, si nunca se pudo lograr, Rocio siempre tuvo la mejor voluntad. A ver, si no tuviese la mejor voluntad, no le hubiese comunicado el tema del parto, se le haría más imposible, yo no le hubiese mandado video, no le hubiese pasado el número de habitación, no los hubiese invitado el día miércoles cuando traen a Isabela, querés pasar a verla. Siempre hubo, de parte de Rocio y de nosotros acompañando a Rocio, alcanzar y lograr, digamos, un diálogo sano y sin llegar a la justicia. Si se llega a Ana, si se llega a Ana es porque no quedó opción. Viéndolo de afuera, lo que queda en evidencia es, tenemos una mujer que está a punto de dar a luz y que no tiene, no sé, no tiene resuelta esa cosa de decir, bueno, lo básico, la camioneta o lo que vos decías, el auto, el ton de vivir, la persona que la ayude. Y vos estás a punto de parir, me parece que son temas, comprendo, viéndolo de afuera, es como te está diciendo, si lo charlamos antes y tratamos de llegar, de conciliar para que esto no llegue a la justicia y la verdad que no hubo... Y teniendo las posibilidades. ¿No? Marina, ¿fue así? Claro, claro. Siempre se trató de agotar, si se termina enterando de que se va a Estados Unidos a través de las redes, o sea, entonces ya a ver, ¿qué tipo de diálogo puede alcanzar? Laura. ¿Me cambió? Ah, perdón. Perdón. Entonces, digamos... Marina, yo te quería preguntar, sabemos que los tiempos de la justicia son lentos y que mientras ellos decidan en algún momento ceder a estos pedidos, ¿nos querés contar así de ustedes? Porque vos en el medio tenés una hermana que sé que está muy presente, pero yo no sé si ustedes además tienen el dinero para poder colaborar con esas dos criaturas, el tiempo, no sé si trabajan como para poder estar ahí pendiente de tu hija, de tus dos nietas, digo, es un montón también, hay que poder hacerlo. Se hace difícil, no es fácil. Como yo le dije a Rocío, lo hemos criado a ustedes, no le ha faltado nada, a estas dos nietas tampoco le van a faltar. Yo trabajo, mi esposo no está trabajando, hará un año porque ha tenido un problema de salud muy grave. También consecuencia de todos estos disgustos por ahí que se van tomando. Mi esposo tuvo un ACV en el mes de abril, o sea que la situación familiar es muy delicada. Tenemos también un hijo de 12 años que hoy empezó el secundario. Claro, claro. Entonces, es una familia que tiene, digamos, como cualquier otra, problemas de la vida cotidiana como el común de la gente. Y sí, como está la economía del país y todo. Si hoy se le está ayudando a Rocío, sí, se le está ayudando a Rocío, sí. He venido al súper, he comprado las leches, he comprado pañales, le he armado el bolso. Marina, te quiero hacer una pregunta. Perdón que me meta, pero me gustaría, Pablo, cuando fue a tu casa estos días a visitar a tu hija, ¿les dejó plata como diciendo para comprar cosas? Pañales, leche. Sí, eso. No, no. ¿Y quién compró los pañales? La verdad que Rocío tiene una tarjeta de débito que... Los pañales, por ejemplo, es de Isabela, hasta la fecha, son por una publicidad que tuvo Rocío a través de Cangen con una marca en particular. Te digo algo, porque... O sea que Rocío aporta permanentemente, o sea, lo que es la economía. Vos, Marina, me da la impresión que tenés una postura muy conciliadora que me parece que está buenísimo y que ayuda y demás. Además, a mí lo que me cuentan es que las frases que le decían a Rocío en el último tiempo, los papás de Paulo, cuando había algún pedido de que ella necesitaba plata para las nenas y demás, era que anda a trabajar, le decían. Bueno, anda a trabajar y de hambre no se van a morir esas nenas. Como que comida no les iba a faltar. Y que el número que pasó Paulo ahora... Pero toman teta. Claro, toman teta. Pero a mí me dicen eso, que estando en los últimos... No sé, vos, si no, desmentime, pero que el comentario que le hacían los papás de Paulo a Rocío era, bueno, anda a trabajar si querés plata. ¿Esto es así? Eso fue algo de un diálogo, creo que tuvo Ana con el abogado de ellos. Ah, con el abogado por medio. Me parece que de ahí no se sacó... Claro, el abogado por medio. Y el abogado, la plata. Lo que recibía Rocío era... No, perdón. Que mientras tenga el pan arriba de la mesa no se podía quejar de todo lo que hiciera Paulo y después otras frases como mantenida, como... Pero la pregunta es, ¿ella tenía el pan sobre la mesa? ¿Lo tenía? ¿O es una frase solamente hecha? Ella tiene una tarjeta de débito que en realidad la manejaba toda la familia. Una tarjeta que en algún momento cuando ella fue a hacer compra no había dinero. No, no, no. De hecho, el día que se internó la tarjeta estaba en menos 30, el día que no se rebebe. Y la plata que ofreció, el monto que ofreció el abogado de Paulo Londra y con el que no se pusieron de acuerdo y Rosenfeld no se dio, es para todo, para mantener a las doneras. A las dos. Todo, 200 mil pesos. ¿Incluía vivienda o siempre en la vivienda donde están? No, el tema es que Rocío... ¿Se quiere ir de ahí? Yo lo que tengo que entender es que también Rocío no quiere vivir ahí porque tiene a los papás de él al lado. Entonces, si ya incluís un alquiler no te alcanza para nada. No, por eso. Los pañales están como 2 mil pesos encima. Y sabés que los chicos como... Pero lo consiguió de canje, lo consiguió de canje. Bueno, la bebé no, ¿no? Marina, la bebé no. Sí, las dos, las dos. ¿La bebé también tiene pañales de canje? Si no, busquemosle. Francisca. No, todavía no, no hemos logrado con ninguna marca. Casi que se las está viendo. Ojalá, porque los pañales son carísimos. Pero, perdón, por más que Rocío consiga la cosa de canje, no tendría que estar incluido. La plata la tiene que poner igual. Ahora, tengo una pregunta. Si ella lo consigue de canje, es un beneficio extra que ella consigue. Y de raíz. Vos decís que él vio a la nena y todo, pero contaste que no aportó nada. ¿Ni un regalo le dio ni a Rocío ni a la nena, nada? O sea, ¿ni la abuela, nada? La otra abuela... No, no, no. La única... No, no, no. No, no. La única que preguntó por la bebé es la abuela por parte de la familia de él. ¿Preguntó si necesitaban algo o no? No, no, no. ¿Cómo está? Nada más. Y el día que la visitó, ¿a qué hora podía verla? Que fue cuando le dieron el alta tan sorpresivo, de manera tan repentina. Y ha venido hasta mi casa y han estado sentados en el living de mi casa. O sea, con nosotros compartiendo. Lucas. Sí, Marina. El momento que también mi esposo y mi familia lo conocían a la bebé. A mí me llama la atención, Marina Lucas, te habla. El hecho de que Pablo haya ido prácticamente dos veces en una semana a verla, digo, hablemos del dinero, es muy importante para seguir adelante y por todo lo que tiene que afrontar ahora con las dos criaturas, pero digo, el amor también donde está, digo, el interés. ¿Vos notás interés en la familia de él, en estar pendiente de una nena que estuvo en neonatología hasta hace horas? Bueno, Pablo la fue a ver, digamos, hoy la vio a la mañana cuando se la entregamos a Isabela, porque cuando nos íbamos a la clínica con Rocío, los lunes... Pablo con Isabela tienen, digamos, una cuestión de verse seguido, ¿no? A partir de que se desencadena todo esto. A partir de que se desencadena todo esto y que él vuelve de viaje y todo eso, sí es como que retomaron lo que en algún momento habían hablado de lunes, miércoles y viernes. Eso sí. De hecho, una fiesta, si hay un día sábado, se la plantea, se la puede tener, se la da, Rocío no le discute, tratan de buscar el equilibrio. Dormir de noche y eso todavía no. Lo hablamos con especialistas, lo consultamos, la nena tomaba la teta hasta ahora. Es como que, además, con todo esto de la hermanita nueva, emocionalmente le afecta mucho a Isabela, porque nos han aconsejado los especialistas que no la saque y siga durmiendo con Rocío por esto del desapego, los celos y que de golpe se vea que es separada de su mamá y que no se sienta también como abandonada, ¿no? Entonces Marina nunca durmió con el padre sola, nunca se quedó con el padre sola a dormir. ¿Isabela? No, es que tampoco estaba acostumbrada, era una nena que siempre dormía por las noches con la mamá. Y además venía de una, o sea, hacía mucho, no la veía, Paulo, porque vos recién dijiste hasta antes, a partir de ahora, después de que Rocío dijo, antes no había tanto vínculo. Y lo que pasa es que ellos venían, digamos, con diferencias desde el año pasado, entonces eso de que él no estaba, viajaba, viajó a Estados Unidos, se fue por el año pasado. Claro, por septiembre más o menos empezaron los problemas, él después viaja a Estados Unidos por el tema del juicio, está como un mes, después cuando vuelve, después se va a pasar Navidad y Año Nuevo allá, o sea, de nuevo en Estados Unidos, y después cuando estaba allá o vuelve, es ahí que ya Rocío no tuvo más opciones y necesita irse del lugar. O sea, por una cuestión de salud, por una... es permanente esto. Marina, ¿anímicamente cómo está Rocío? Porque es todo fuerte lo que le pasó, con un embarazo de golpe se entera que él se fue, o sea, se separa, nace la criatura, lo ve, o sea, diálogo tienen, pero me refiero, ¿cómo está anímicamente? Porque es todo un proceso que le está pasando. Y es difícil, porque vos imaginate que ella soñaba y tenía todo un proyecto de familia junto con él, que de golpe se le desmorona frente a los ojos, entonces de golpe vos tenés todo un plan de vida familiar con dos embarazos, con una bebé buscada, o sea... Pero pasó algo, Marina, todo eso te explota frente a la cara. ¿Pasó algo? Porque anunciaron el embarazo, la búsqueda, o sea, raro, fue raro todo. O quizá él nada más de un día para el otro con esta parte legal que le tocó afrontar respecto de su carrera hizo que, no sé, decida tomar otros rumbos. Lo que pasa es que hay situaciones, por ejemplo, de que él saliera, de que se muestra, ustedes mismos habrán visto a través de las historias, en bares, con chicas, fin de semana con amigos, volver tarde. Hay cosas que no todas las mujeres están dispuestas a tolerar y a soportar. Y cuando vos por ahí decís, no, esto yo no quiero, no quiero ser un modelo. Claro, ¿qué ejemplo de madre voy a hacer para mis hijas? O para mí misma, totalmente. Ella ha contado en una de las notas, por ejemplo, que él ha salido con amigos y ella descompuesta, vomitando en sus primeros meses, tirado en una alfombra, a Isabela lloraba, y él le decía, vos me llamás para fastidiarme siendo las 4 de la mañana. Marina, ¿y ella sigue enamorada o está desilusionada? Porque viste que tarda en irse el amor en estas situaciones. Sí, yo creo que en cierta manera tiene tanta interés hoy en día. Yo no creo que lo haya dejado de querer en ese sentido, o sea, ha sido el amor de su vida. Sí, lo que pasa es que Marina, vos nos estás contando algo que... Pero lo que le hizo es muy dañino. Claro, eso, la verdad que vos nos estás contando que de verdad desconocíamos y no sabíamos bien la interna de lo que significaba para tu hija atravesar todo eso que pasaba, que nosotros vivíamos él, que andaba de bar en bar, o saliendo, viviendo una vida quizás de soltero, por lo que supuestamente se mostraba, y no haciéndose cargo de su paternidad o de cuidar a su familia. Está bien, o sea, como por ahí uno lo habla, no querés estar, nadie te va a obligar a que estés con alguien, lo estamos charlando hace un ratito. Pero si vas a terminar las cosas, que se terminen bien a través del diálogo y no llegar a una instancia como la que se está viviendo, sin necesidad. Y la pandemia, Marina, sin trabajo, con la bebé más pequeñita, estaba todo bien, digamos, en casa 24 horas, todo cambió, digamos, el año pasado. O él ya tenía estas actitudes siempre, digamos. A ver, en pandemia mucho que no se podía salir, tampoco te puedo decir eso, porque estaba todo restringido. O sea, la convivencia era linda, era armónica dentro de todo, no digo que no hayan tenido diferencias como cualquier pareja, pero por ahí a lo mejor en lo cotidiano compartían mucho, más allá de que él tiene los horarios invertidos y todas esas cuestiones, pero estaba todo bien, se desencadenó todo este año, después de que se anunció el embarazo. Sí, bueno, la verdad que te quiero agradecer este móvil, Marina, te deseo lo mejor, sobre todo con muchísima salud para tu nieta. Y a mí hay algo que me sorprende y no deja de sorprenderme, sobre todo después de escuchar el otro día el caso de Julieta Prandi, es qué pasa con algunos hombres, ¿no? Qué pasa con algunos hombres, sobre todo teniendo la posibilidad de poder mantener a su familia, de mantener a su hija, que no lo hagan. A mí me sorprende. Y yo entiendo, uno no puede obligar a querer, uno no puede obligar a quedarse, pero la verdad que lo económico en este momento es importante, es más que importante. Pero además no es algo que se está diciendo, necesita una ayuda, me diga una ayuda, o por ejemplo los comentarios que uno lee en Instagram. No, es el derecho. Ellos han sido novios desde el año 2015. Han pasado, o sea, distintas etapas han crecido juntos. Sí. Y Rocío, o sea, si hoy en día reclamó algo y puso algo, es algo que le corresponde a las nenas por derecho y a lo que ella vio, o sea, el tratarla por ahí que dicen, ah, y la quiere mantener, como he leído en varios comentarios, que salga a trabajar. Rocío siempre, de una u otra manera, a través de las redes, ha generado... Ni siquiera tenés que explicar eso. Desde el cuidado personal de ella, desde peluquería, desde uña. Ustedes saben cómo es eso. Pero te juro, Marina, no importa. Ese es su deber, es su derecho. Y lo tiene que hacer y espero que la justicia las escuche. Muchísimas gracias, Marina. Gracias, Pablito. No, gracias a ustedes.